En los últimos días, las tropas ucranianas y rusas han chocado brutalmente en el norte de Bovchak, apodada como la pequeña Stalingrado, por sus duros combates e intensos bombardeos. Ambos bandos están enviando sus tropas al aire urbana, convirtiendo cada edificio y cada piso en un pequeño campo de batalla. Especialmente, los combates alrededor del distrito de fábrica se han vuelto verdaderamente caóticos. Para detener el destacamento de los altos rusos, compuestos por soldados de baja calidad que han tenido poca experiencia de combate, los ucranianos están reuniendo algunas de sus unidades de élite o bien experimentadas para reforzar a la defensa de la ciudad. Por ejemplo, sabemos que la 7ª Brigada Motorizada se encuentra en la batalla y ha sido severamente desgastada. También, la 36ª Brigada Infantería de Marina, unidad que fue detraída de frente sur, se encuentra en la zona. Y quizás, sus unidades de ingenieros son las encargadas de construir los pontones en el río. Y no debemos olvidar las unidades de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo. Sí, esta unidad equipada con carros de combate Challenger y Vehicle Striker que participó en ofensiva ucraniana de W-23. Estas son unidades muy experimentadas de Ucrania que actualmente están enfrentando a esa unidad de segunda categoría de fuerzas rusas, las cuales, curiosamente, están adquiriendo mayor experiencia en el combate. No está claro por qué Oleksandr Zyrsky está tan enfocado en este frente secundario, pero es posible que la respuesta resida en que este es el único lugar donde aún queda algo significativo que mostrar a los medios de comunicación. Y por esta razón, en un contexto más amplio, los rusos han logrado su objetivo de obligar a los ucranianos a desplegar sus reservas, con la intención de que éstas se eliminasen en el campo de batalla. Reservas que bien pueden utilizar para frenar a los rusos en el frente de la DIPCA. Tal es así que, según algunas fuentes, el general Zyrsky está coordinando la formación de una fuerza de ataque de élite para lanzar un contraataque contra las posiciones rusas en el oblo de Kharkov. Este grupo incluye alguna de sus unidades más competentes de Ucrania, como la 5ª Brigada de Asalto, la 13ª Brigada Kartia y la 71ª Brigada de Cazadores. Esta movilización es la razón por la cual los rusos están fortaleciendo sus defensas. Han construido una serie de fortificaciones y líneas de trincheras a solo 2 kilómetros de norte de Bochak, y eso solo incluye las que son visibles en imágenes satelitales, sin contar aquellas ocultas entre las líneas de árboles. Y dicho esto, según información reciente, durante las últimas 24 horas, los ucranianos han logrado movilizar a más de 5.000 personas por día, lo que quizás fuera superar las pérdidas de fuerzas ucranianas para una posible operación ofensiva que, según información de fuentes abiertas, los ucranianos están planeando iniciar este verano. El problema aquí es que son tropas extremadamente entrenadas, que ni siquiera saben disparar o desarmar un rifle según los testimonios propios soldados ucranianos. Aún con esto, para los rusos, es muy importante obligar a los ucranianos a movilizar sus reservas para que sean destruidas por el fuego artillero, y así evitar la formación de cualquier reserva ofensiva futura en el lado ucraniano, y mantener el impulso en los próximos meses, por lo que están atacando las concentraciones ucranianas con cañones y lanzallamas pesados, e incluso con las nuevas bombas guiadas FAP-3000, con un módulo de guía o UMPK, tal como predijimos hace meses. El primer ataque de las FAP-3000 se dio en el área de Vokchak sobre el punto de despliegue temporal de la 36ª Brigada de Marines. En el video, la bomba impacta sobre un edificio de apartamentos, destruyendo la mitad del edificio. El ataque fue bastante preciso para una bomba de tal envergadura, pues debido a su peso de aproximadamente 3.000 kg. Las bombas más pequeñas como la FAP-250 y FAP-500 permiten correcciones más precisas, y poseen un mejor margen de maniobra. La razón es que sus kits de guiado facilitan una planificación y dirección más eficiente, permitiendo que estas armas sean más ágiles y precisas en el campo de batalla. Así, se esperaría que el kit de guiado que le permite ser controlada no le diera mucha maniobra. Sin embargo, gracias al video, parece que los rusos lograron modificarla de tal forma que ahora es bastante precisa. La FAP-3000 M64 usada posee 1.400 kg de material explosivo, cuyo poder es tan grande que puede dejar un cráter de hasta 80 metros de diámetro y de una profundidad de hasta 20 metros. Solo la artillería naval del siglo pasado iguala sus capacidades. La FAP-3000 fue usada en Afganistán. Según los reportes de su uso en este escenario, la explosión es letal hasta los 40 metros, y todo lo que se encuentre dentro de ese rango será eliminado. Esto es más bajo que el rango de la FAP-1500, que puede destruir todo a 70 metros. Pero no se dejen engañar, pues su zona moderada alcanza los 158 metros. Hasta esa distancia, un soldado puede terminar con huesos rotos, contusiones y daños cerebrales, sin contar la pérdida auditiva y sangrado de nariz, algo que ya hemos visto con bombas de menor envergadura como la FAP-500. Según fuentes ucranianas, las FAP son lanzadas por aviones rusos a una distancia segura. Planean 30 kilómetros o más, cruzan la línea del frente y golpean territorio ucraniano. Están en el aire solo 70 segundos o menos, y son mucho más difíciles de rastrear para las defensas aéreas de Ucrania, ya que solo son pequeños puntos en las pantallas de radar que desaparecen poco después de ser lanzados. Pero volviendo al terreno, diversos servicios cartográficos independientes y pro-ucranianos indican que los ucranianos han lanzado un fuerte contraataque en el oeste de Bovchak, ampliando su cabeza de playa al norte del río Bovchak, que divide la ciudad. Sin embargo, los ucranianos aún no han logrado controlar la principal vía de suministros, la carretera T-2108, que se convierte en la calle Soborna y que cuenta con un puente sobre el río. Por esta razón, los ucranianos instalaron varios puentes de pontones sobre el río. Este puente, en particular, fue geolocalizado a 2.5 kilómetros al este del centro de la ciudad. Este cruce de pontones es tan crucial que el 20 de junio, destacamiento de la salto ucraniano de la 36ª Brigada Infantería de Marina atacaron las posiciones rusas en su sector. Sin embargo, a pesar de los múltiples viajes de ida y vuelta que podemos observar, esto se realiza bajo fuego enemigo. Es este el problema de luchar a través de un río. Toda la logística y las líneas de comunicación dependen de un par de cuellos de botella. Esto convierte este punto en el esfuerzo operacional clave de la defensa ucraniana en la ciudad, es decir, el punto que les permite mantener las operaciones en el sector. Los ingenieros ucranianos han hecho un buen trabajo en ese sector, y lógicamente, para los rusos, su misión es buscar y destruir estos equipos de ingeniería, así como los pontones. Por ejemplo, podemos observar un strike de la 82ª aerotransportada que fue destruido en algún puente en el río Vovcha. A pesar de la sorpresa inicial, las fuerzas ucranianas han reestructurado su defensa, y la llegada a unidades de élite ha permitido mantener en la orilla norte del río. Aún así, el problema es que, tal como explicó un artillo de la 57ª brigada mecanizada ucraniana, posicionada en el sector, los rusos mantienen una superioridad de 5 a 1 en términos de potencia de fuego. Tal ha sido la destrucción que el comandante junto a la 57ª mecanizada explicó que los rusos han transformado Vovchak en un paisaje devastado similar al de Bakhmut en apenas 5 días. Esto ha repercutido en otros frentes, pues, por ejemplo, en dirección a Dribova, la 12ª brigada de propósito especial a Sov, se ha quejado de la situación y su jefe de estado mayor, el mayor Vodankrotevich, denunció al general Yuri Sodol, quien ocupaba el puesto de comandante de fuerzas conjuntas de fuerzas amaras de Ucrania, de haber matado a más a los ucranianos que cualquier general ruso. Sodol fue nombrado comandante de fuerzas conjuntas en febrero de 2024, cuando Alexander Sirsky fue nombrado comandante jefe de las fuerzas armadas. Participó en la defensa de la ciudad de Mariupol y en la batalla cerca de la ciudad de Vodnovatka, en el este de Ucrania. Ambos lugares están ahora bajo control ruso. Así, tras las críticas públicas por el exceso de bajas y las acusaciones de incompetencia, Sodol fue destituido y en su lugar fue puesto al general Andrius Ignatov. Mientras tanto, en Kupyansk ha habido mucho movimiento en los últimos días, pues tanto rusos como ucranianos han protagonizado intensos ataques. Por ejemplo, en el flanco derecho de Sinkipka, en los campos cercanos a Petropalipka, un pueblo muy próximo a Kupyansk, los ataques han sido constantes por parte de ambos bandos, y hay videos que ilustran claramente la situación reciente. En un video, Alex de Sinkipka se observa una columna con dos unidades blindadas ucranianas, un T-64 y un BMP, avanzando bajo fuego a la tiría rusa. El tanque ucraniano abandona la carretera y trató de cubrirse, mientras el BMP, que transporta infantería, continúa su avance. El tanque es alcanzado, probablemente por un dron, y el personal se va obligado a abandonarlo. Aunque la calidad del video no es óptima, se puede ver al BMP desplegado a las tropas ucranianas. Este fenómeno no es nuevo, ya que tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han enfrentado situaciones similares. De hecho, es inusual observar ataques de gran escala a nivel de compañía. Compañías típicamente constan de aproximadamente 100 a 150 soldados, o batallón, que usualmente agrupa entre 300 y 800 soldados. En cambio, son más frecuentes de ataques a nivel de escuadra, formada por 9 a 10 soldados, o pelotón, compuestos por aproximadamente 30 a 40 soldados, típicamente involucrando entre 2 y 3 vehículos. La razón de esto es que el envío de grandes masas es actualmente inviable. Las armas actuales y las unidades pequeñas tienen mucho poder de fuego y pueden destruir grandes masas a blindados en cuestión de pocos minutos, tal como vimos con los blindados rusos al inicio de la guerra o los blindados ucranianos en ofensivas del 23. Este fenómeno se describe con el término campo de batalla transparente, que se refiere a la prevalencia de sistemas avanzados de detección y ataque a larga distancia. En el campo de batalla moderno, es prácticamente imposible que cualquier movimiento va a ser desapercibido. Tanto los vehículos blindados como los helicópteros se han convertido en las víctimas más notorias de este nuevo escenario, donde la capacidad de ser detectados a distancia ha incrementado sin efectivamente su vulnerabilidad. De hecho, actualmente, la maniobra quedó totalmente inhibida y también la concentración de fuerzas y la envía de envía a grandes masas tipo Segunda Guerra Mundial en puntos concentrados es actualmente obsoleto y peligroso. De hecho, la organización de las unidades generalmente es a nivel de grupo táctico de batallón, BTG o similares, y así en el ámbito operacional, que implica coordinar y mover fuerzas en el contexto de operaciones más amplias y complejas, las unidades se movilizan a nivel de brigadas, pero no como una totalidad a nivel divisional. Por eso es que en los ejércitos rusos, ucranianos y soviéticos, las brigadas no se subordinan a divisiones, puesto que las primeras son concebidas para trabajar comunidades independientes de las segundas, dentro de formaciones más grandes. De nuevo, retomando el campo de batalla, nos movemos más en dirección de Chasivyar, donde hay enfrentamientos muy intensos en la región noreste del canal, o Canal Mikorayon, donde la 98ª División BUDOV y la Brigada de Voluntarios Tiberuv, cuerpo de voluntarios rusos, continúan cazando y atacando a los ucranianos, mientras que estos últimos intentan contraatacar a los rusos desde el oeste de la ciudad a través del canal Tibertskidónex. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan las operaciones ofensivas en dirección a Tórex el 25 de junio, y habían llegado a las afueras de Ivnytskidónex después de apoderarse de Shumi, ambas al suroeste de Tórex. El mismo Estado Mayor Ucraniano informó que las fuerzas rusas atacaron cerca de Ivnytskidónex y Pivdenex el 24 de junio, y lanzaron 11 bombas planeadoras guiadas en Tórex el 25 de junio. También, imágenes geolocalizadas publicadas el 24 de junio, muestran que las fuerzas rusas avanzaron en un área de campo justo al norte de Sokil, al noreste de Adipka, mientras que mantienen sus posiciones a largo de la carretera O0544 o Cheletín-Pokrov. A estos se suman avances cerca de Jasnoborodipka, donde han rodeado parcialmente las fuerzas ucranianas en el área. También, fuentes ucranianas informaron que continuaban los combates al norte de Adipka, cerca de Oleksandropil y Yevnyadipka, así como Novoalexandrypka, Bozyshenka, Sokil y Novoselipka Persia. Sin olvidar al oeste, Enumanske y Jasnoborodipka, y al sureste, cerca de Karlypka, Nebelske y el embalse de Karlypske. En ese sector, los rusos tenían un objetivo particular, el cual habíamos predicho semanas antes, alcanzar la línea Vovcha, una línea defensiva ucraniana construida sobre el río Vovcha al este de Adipka. Esta línea comienza en Komishipka y termina en Karlypka, extendiéndose incluso hasta Kurakovi, uno de los tres centros logísticos más importantes en la región de Donetsk. Los otros dos centros son Ocheretín, que ya está bajo control ruso, y Pokrovs. Después de la caída de Adipka, Alexander Zyrsky defendió obstinadamente la línea que se extendía de Tonenke hasta Verdici, sacrificando a tropas para ganar tiempo y así poder preparar defensas a lo largo del río Vovcha. Sin embargo, como expresábamos, la línea de defensa de Tonenke y Verdici siempre estuvo en una posición bastante comprometida al verse cercada por el río en un lado y las fuerzas rusas en el otro, razón por la cual las opciones de maniobra de Ucrania se reducirían drásticamente. En su momento, mencionamos que el ejército ruso no solo se lanzaría directamente hacia la línea, sino que planeaba una maniobra envolvente desde Ocheretín, en dirección a la carretera T-0504, que conecta Pokrovs con Konstantinivka. Además, complementaría sus avances posiblemente desde Netailove, al sur, creando una especie de zona de fuego o ser cooperativo sobre las tropas ucranianas situadas al frente del río, y así fue precisamente. Para finalizar, y tal como dijimos hace semanas, los avances rusos están tácticamente lejos con la lógica del terreno, aprovechando los ríos como cobertura lateral o como barreras defensivas, y utilizando pequeñas lagunas como obstáculos naturales. Al examinar los detalles, es cierto que en muchas ocasiones parece haber una intervención directa de manos inferiores, con poca coordinación y avances desorganizados, pero es evidente que en muchas áreas se observa una gestión minuciosa por parte del alto mando ruso, lo que resulta en avances muy metódicos y claramente consensudos, los cuales siguen una lógica clara, incluyendo el uso de posiciones elevadas. ¡Gracias!